Hola que tal chicos, seguimos aquí en el primer festival de Globo en Zamora Michelin, la unidad deportiva y pues bueno estamos con uno de los chicos, este es el grupo Miquel y se presenta aquí con los chicos bien desde el BF para todos Zamora Hola, muy bien, muchas gracias, muy contenta, ya casi vamos a subir al escenario Muy contenta, la gente está super prendida, ya nos morimos de ganas de subir al escenario Si, y bueno, este grupo se convirtió, vamos a comenzar Pues yo soy Kenia, él es Mike y somos Miquel, la confusión de Los Nongues, tenemos un año que se formó este proyecto pues nos conocimos en un castillo ¿En un castillo y en un castillo? Si, fue como nos conocimos, yo estaba buscando a la niña que se plantara nuestro proyecto ¿Y como lo hicieron para salir? Hola, verdad, yo y Gaby nos vamos a ir acá Platícanos un poquito más sobre ese castillo Bueno, yo estaba buscando a una niña que se vea bonita, que se vea bailar Realmente pues estuve buscando como unos 2, 3 meses y fue hasta que encontré a Kenia que pasiste ¿Y todas son canciones indígenas? Si, la mayoría cantamos algunos covers pero hechos a nuestra manera, o sea no así igualitas Y las canciones pues las se cumplen, bueno, no las hechos Y claro, este, igual no les ponemos un poco de señores que van dejando huella a pesar de su mamá ¿Qué planes tienen la postura? ¿Como se ven en el futuro? No muy lejano ¿Es esto? Pues la verdad es que tenemos, estamos viajando por toda la ciudad, estamos promocionando nuestro primer sencillo, nuestro nuevo disco Nos pueden encontrar en Facebook como MiquelOficial, en Twitter MiquelOficialMX y pues ahí en Youtube también pueden buscar Miquel Tatorés, salen nuestras canciones Y pues bueno chicos, esto fue todo por hoy porque ya tienen que subir al escenario, ya nos están haciendo caras por acá atrás Pero de verdad síganlos, es muy bueno, ya los escuché, buenas promesas Gracias, gracias